Y ya para acabar, nuestro último invitado. No me toquéis los pechos, mime, pero, por favor. No, no, es que no puede hacer eso, ve, ¿cómo es que te va a tocar? Oye, Ray, venga, déjala. Háblanos, Ana Simón. Venga. Si un compañero de trabajo se enamore. ¿Eh? Ya, Ana, pero... No, 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 no.